cada nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora bienvenidos al podcast de artículo 66 le saluda wilmer benavides marlin balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día daniel ortega se mostró molesto tras el rechazo de sus elecciones que le aseguraron la presidencia de nicaragua y lanzó improperios contra los presos políticos la prensa extranjera eeuu y europa secretario general de la oea califica de ilegítimas las votaciones en nicaragua y urge a los países miembros a actuar familiares de presos políticos temen que discurso perverso de ortega se traduzca en una orden de ejecución iniciamos el podcast ahora correspondiente a este martes 9 de noviembre de 2021 las 5 del día las noticias más importantes el lunes 8 de noviembre el dictador daniel ortega dio su primer discurso como mandatario reelecto por cuarta ocasión consecutiva tras unas cuestionadas elecciones en las que predominó un alto abstencionismo ortega se mostró molesto a pesar que el consejo supremo electoral le otorgó casi el 76 por ciento de los votos totales en su discurso olvidó su celebración para ofender a los presos políticos incluyendo los siete aspirantes presidenciales que tienen la cárcel a sus rivales los volvió a señalar de ser instrumentos de eeuu esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis se los deberían llevar para allá para los eeuu porque esos no son nicaragüenses daniel ortega también acusó a españa a la unión europea y al parlamento europeo de fascistas nazis e instrumentos de la política colonialista de eeuu de los líderes españoles dijo que son descendientes del franquismo ortega además aprovechó para apuntar contra la prensa extranjera acosando los de espías el régimen aplicó a los corresponsales internacionales la misma censura que utiliza a lo interno del país impidiéndoles la entrada a nicaragua y no acreditándolos para cubrir las recientes votaciones de decir que quieren venir a cubrir las elecciones a si nos viven echando maldiciones y quieren entrar a cubrir las elecciones ya sabemos son empleados de las agencias de inteligencia de los eeuu de norteamérica familiares de opositores encarcelados en el nuevo chipote y en el sistema penitenciario nacional expresaron su indignación ante los insultos de daniel ortega en contra de sus parientes los familiares de las personas presas políticas calificaron las declaraciones de lamentables llenas de odio perversidad y misoginia que no son aceptables en boca de una autoridad política y sólo pretenden negar la humanidad de los detenidos y justificar los abusos cometidos contra ellos los familiares también manifestaron su preocupación por las eventuales consecuencias que pudieran provocar las palabras de ortega sobre la vida e integridad de los opositores eeuu manifestó que no responderán a las declaraciones ridículas de ortega luego que el dictador arremetiera una vez más en contra del gobierno norteamericano ricardo zúñiga secretario adjunto para latinoamérica del departamento de estado ignoró las ofensas y sostuvo que ortega consolidó el domingo 7 de noviembre su control autocrático sobre el pueblo nicaragüense al llevar a cabo una farsa electoral y auto adjudicarse un cuarto mandato consecutivo el funcionario estadounidense calificó de dictadura la administración de ortega e instó a los países miembros de la oea a dar una respuesta contundente en lo sucedido en el país guillermo osorno el ex candidato presidencial y dirigente del partido camino cristiano apareció desconociendo los resultados de las votaciones de su antiguo aliado daniel ortega el pastor evangélico se mostró molesto con las cifras oficiales que le otorgaron un tercer lugar con un 3.30% de los votos totales ganados lo que le aseguró un escaño al partido en la asamblea nacional según osorno su organización se merecía el segundo lugar y en medio de su inconformidad decidió delatar las irregularidades de los partidarios de ortega mientras adulaba al dictador le solicitó que declare nulas estas elecciones y realice unas nuevas junto a las municipales pese a las anomalías camino cristiano aún no decide si aceptarán la diputación escuchemos a guillermo osorno y a continuación a sus fiscales que participaron en las recientes votaciones si hubieran dejado las boletas reales como estaban en el inicio yo lo reconocería ahora pero como se dio el desorden de aparecer cantidades de votos los cuales no es cierto aquí no hayan votado ni millón y medio de nicaragüense exageradamente tal vez un millón o un poco menos pero para mí el frente y hubiera ganado como lo dije yo vamos a votar porque si vamos a votar al frente le íbamos a ganar el no voto ganó pero pierde nicaragua en los departamentos estuvieron muy 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 agresivos en los centros de cómputo no había ningún otro fiscal de otro partido no había fiscal del plc no había fiscal del pli no había de la l no había fiscal de nadie solo de camino cristiano y los demás eran simpatizantes del gobierno actual a las juntas no nos dejaban entrar después cuando logramos entrar les decían no salganse de aquí pónganse para allá y nunca dejaban ver las actas la mayoría de los fiscales eran mujeres entonces las tenían bien que que las iban a violar que amenazando las pues al final no logramos tomar las actas porque ellos se apoderaron de ella y dijeron no ya todo ya está ya se fue enviado a managua personas que le tocaban votar en otros centros les estaban permitiendo votar en esas juntas receptoras de votos eso es totalmente prohibido eso fue increíble en una de esas de esas este urnas yo solicité las hojas de reclamo para poder escribir las anomalías que estaban sucediendo y los coordinadores y los los presidentes de la mesa no lo daban la hoja de reclamo otra de las cosas que estaba pasando estaban realizando intención de votos en muchas de las urnas en muchos de los lugares nuestros fiscales tuvieron que llamar la atención porque los presidentes de la mesa no le explicaban bien el procedimiento al ciudadano sino que le indicaban donde ellos tenían que votar no se presentaron actas de apertura en la parte de nueva segovia andaban muchos armados con fusiles detrás de los buses muchos para para militares en algunos colegios estaban marcadas algunas boletas y estaban marcadas con el nombre por ejemplo de daniel y es increíble las primeras juntas receptoras que estábamos recibiendo el frente sandinista tenía 20 puntos 30 puntos 15 puntos camino cristiano andaba en 5 10 8 los otros partidos andaban en uno otros andaban en cero y como es increíble que después de las nueve de la noche el sistema falla y comienzan a entrar boletas de las juntas receptoras donde el frente salía 150 130 120 después de las 10 de la noche otro fallo en el sistema que hubo y bajaron rotundamente todito el porcentaje de votos no pudieron brindar no pudieron tener respuesta de toda esa anomalía el pulso le medimos el ritmo a la realidad la organización de estados americanos oea iniciará este miércoles 10 de noviembre la 51 asamblea general las delegaciones de los 34 miembros se reunirán de manera virtual con un escenario marcado por la situación de nicaragua el secretario general del organismo luis almagro rechazó este día los resultados de las votaciones calificándolas de ilegítimas almagro instó a los países miembros de la oea a responder a esta clara violación de la carta democrática durante la próxima reunión el representante sostuvo su demanda con un informe de la secretaría de la democracia de la oea que describe la erosión y quiebre de la democracia en el país y solicita a la comunidad internacional exigir la anulación de las elecciones en nicaragua y hacer un llamado a la celebración de un nuevo proceso electoral este día también el movimiento campesino anticanal liderado por francisca ramírez hizo un llamado a los estados miembros de la organización a desconocer las elecciones de daniel ortega los campesinos en el exilio también solicitaron al presidente de eeuu joe biden firmar la ley renacer con la que impondrían más sanciones al círculo de poder de ortega conversamos al respecto con el ex embajador de nicaragua ante la oea edgar parrales nicaragua podría ser suspendida del organismo después de todos los esfuerzos que la oea ha venido haciendo desde 2017 para que en nicaragua se hicieran las reformas que debían de haberse hecho para garantizar unas elecciones libres y transparentes y no se hizo porque el gobierno siempre puso obstáculos e inclusive tomó actitudes agresivas contra el secretario general contra la organización contra el estado americano en una elaboración lo llamó digamos este banda de terroristas a todos los que son todos los países de américa pero este y después de que la oea agotó todos los pasos que están previstos en su carta fundamental y en la carta democrática para tratar de mediar en el conflicto interno en nicaragüense buscar una solución pacífica y positiva y ante la renuencia pues el rechazo este sistemático del gobierno al respecto ya lo único que le va a quedar la oea mañana es prácticamente tomar la decisión de suspender al gobierno de nicaragua de su participación en la oea porque ya todas las digamos las medidas que ellos podrían haber tomado de carácter este digamos conciliatorio y que ellos con muy buena voluntad las estudiaron digamos tratando de poner en acto el gobierno las rechazó todas inclusive los agredidos y los insultó entonces ya no queda otra que definitivamente pues este sancionar a nicaragua eso es lo que van a hacer porque ya no hay de otra ya y esas sanciones pues traen una serie de consecuencias porque no solamente separada nicaragua de la vida activa de la oea en todas sus distintas digamos facetas como participar en el consejo permanente con participar en la asamblea general participar en las reuniones de consulta participar en los grupos de trabajo etcétera sino que también beneficiarse de toda la rica producción que se hace en la oea en distintos campos científico económico cultural este político ya este nicaragua se ve digamos marginada de todo eso aparte de que también digamos va a encontrar puertas cerradas en otras instancias que están vinculadas íntimamente con la oea como son la organización panamericana de la salud en lo que toca por ejemplo a el apoyo que muchas veces este organismo da para campañas contra la malaria para campañas contra este el sarampión etcétera ya y él también luego los los préstitos y de los el apoyo económico que puede dar el banco interamericano de desarrollo que es parte del sistema de loea ya es lo que va a conseguir en principio y luego un un enfriamiento en las relaciones con los demás países que fácilmente va a llevar a algunos a retirar a son embajadores y dejar solamente encargados de negocios y otros a lo mejor van a romper relaciones porque hay mucha molestia pues este con la actitud de nicaragua y con la digamos la agresividad que ha tenido para la organización y sus componentes eso es más o menos lo que se espera pues que va a pasar porque ya no hay otra otra digamos solución ya que se han agotado todas las que la oea podía haber utilizado bueno ya usted nos adelantaba muchas de las consecuencias que podría traer que en nicaragua sea suspendida pero como se traduce todo esto en el día a día de los nicaragüenses doctor bueno por ejemplo con lo que tenía respecto a la salud en la unión para la organización panamericana de la salud presta asistencia a todos los países integrantes de la organización en asuntos digamos de las endemias y de las epidemias ya sea malaria ya sea dengue ya sea ahora pues la la vacuna contra el cobi por ejemplo mucho casi todo lo que no ha estado viniendo ha sido a través de la organización panamericana de la salud que el organismo regional de la organización mundial de la salud ya los países que han aportado a nicaragua lo aportan vía el el sistema covax el sistema que maneja la organización panamericana de la salud de asistencia por ejemplo en tecnología asistencia en personales este capacitado experimentado cosas así por el estilo eso por lo que toca a la a la salud por lo que toca educación en muchos otros programas y proyectos que la vea que la vea se desarrollan y que se ofrecen a los países de miembros para que se implementen en los países digamos y sirvan para el desarrollo de los pueblos pues nicaragua se va digamos de provista eso ya este por lo que toca porque a todos esos malos afectos económicos y financieros aparte de los diplomáticos que también va a haber un gran impacto adverso en nicaragua por su actitud consultamos a nuestros lectores que esperan que diga el organismo sobre la situación en nicaragua y cuáles consideran podrían ser las consecuencias para los nicaragüenses si las elecciones de ortega son declaradas ilegítimas aquí sus respuestas el chat abrimos los micrófonos a nuestros oyentes bueno yo opino que la oea siempre va a sacar lo mismo rechazar los resultados en una mayor parte de miembros otros se van a tener y algunos tres van a decir que son legítimas pues ya sabemos quiénes son y lo mismo es lo mismo a sacar la oea todo el tiempo solo sacando resoluciones y eso va a quedar así siempre entonces no creo que hay algo bueno pues para decir que nos vamos a sacar esta dictadura de encima de una manera pacífica pues difícil huibulita escribe hermano gracias en lo personal no espero mucho de la oea porque eso han sido solo bla 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 entonces no hay mucho que esperar no hará mucho en el sentido de que van a esperar el tan afamado diálogo al que está convocando ortega en conjunto con el empresariado los cuales a mi modo de ver ya están cabildeando a nivel del senado norteamericano la unión europea y dentro de la misma oea para que este supuesto diálogo goce de credibilidad y que sea bien visto por la comunidad internacional no va a pasar nada pues con todo lo que diga y lo todo lo que se pronuncie está bien que lo haga no está mal verdad porque eso abona y ayuda a que a que los seguidores del gobierno de daniel rosario pues cada día se encuentren que está más aislado pero el problema es que eso no quita el gobierno eso nunca va a cambiar nada en el sentido de fondo espero que con el último zarpazo para consumar su su propósito al señor ortega y murillo todos los países del mismo y de latinoamérica se hagan del lado de los nicaragüenses los representantes de cada país que estén que se hagan del lado nicaragüense no permitan manipulación del señor armado porque si desconfío de este señor esperemos y no saben en puro habla o en comunicados porque ya ya basta de comunicados porque recordemos que ya el fraude ya pasó y pues si este más de daniel ortega no convoca de elecciones libres el próximo 7 de noviembre del 2022 lo que va a pasar para nicaragua es que volveremos a los 80 donde no abre no haber carta ni democrática ni ni nicaragua a ser miembro de la en ese mercado libre con la unión europea y también será suspendido el DRC hasta entonces para lo que viene para nicaragua y los nicaragüenses más miseria y hambre pienso que de nada sirve todo lo que hagan estos organismos blandengue lo que hacen es aislar al régimen y de esta manera dejarlo solo a su merced dejarlo solito sin ninguna presión porque en la medida que lo vayan sacando y le apliquen la carta democrática lo que va a pasar es lo mismo vamos a tener un régimen como corea del norte lo aislaron totalmente pero dejaron a su pueblo a merced de un dictador en corea del norte y eso mismo nos va a pasar a nosotros pero la comunidad internacional pienso que ya no puede hacer nada más porque sería bueno de que a este grupo criminal está gobernando nicaragua se le acuse ante una corte internacional de violadores de derechos humanos de narcotraficantes de lavadores de dinero entre otras cosas más pero hay que buscar las pruebas y presentarlas para que ellos sean llamados a la justicia y sean llegados a traer a sacar de nicaragua para que enfrenten la justicia en los estados unidos queremos soluciones verdaderas una nueva democracia que a través de gobiernos de auténtica conciencia democrática resuelvan los problemas de nuestros pueblos esperamos pues que dios actúe en esa sesión de la oea y que posiblemente pues aunque nos afecte nos dificulte nuestra situación económica que cada día está más de gastada en nuestro país debido a pues a la injusticia y a las situaciones anómalas muy terribles que hace este gobierno en nuestra nación pero creemos que pues dios utilice las herramientas que tenga que utilizar vamos a soportar un poco más porque creemos en una nicaragua libre que le queda a ortega ahora que podría ser bueno no sé usted como está en su cerrazón como está en su en su ceguera escapa como es para que no le importe porque lo que le importa es no es tanto el nicaragua sino su aseguramiento en el poder que es todo lo que le importa asegurarse en el poder y mantenerse en el poder hasta el último momento ya no importa si el pueblo padece no importa el pueblo tiene hambre los problemas del pueblo ya ves como con la con la pandemia el código como lo ha manejado tan pésimamente que lo ha manejado ya que es uno de los pocos países en donde la aplicación de la vacuna anda bien bajo bien bajo lo ha dicho en la unión panamericana de la salud lo ha dicho en la unión mundial de la salud también ya este nicaragua con y algunos países africanos andan a la saga en cuanto a la tensión al problema de la pandemia del cobi ya con esa burla de que solamente hay un muerto por semana o algo así nombre es una gran mofa o burla para con el pueblo cuando la gente ve todos los días los distintos personas a los que no conoce amigos como el ya desconocido que mueren por el cobi y este es esto sí es decir que es muerto por semana sistemáticamente semana a semana y además la atención que se ha dado una atención limitada también ya ese otro campo en donde también digamos nicaragua estado totalmente fallando este y en donde ha desaprovechado las oportunidades que se han brindado desde la comunidad internacional aprovechando también doctor el discurso de ayer de ortega en el que una verdadera vulgaridad impropia de un gobernante en propio de una persona pública ya en el ejercicio de sus funciones públicas este si en las relaciones humanas normales nos debemos de amor respeto uno a otro con cuanta mayor razón en las relaciones con las personas que representan este a otros países en los cuales van involucrados todos los habitantes de los otros países no podemos entrar en esa forma obligada y luego tratar a los prisioneros nicaragüenses que lo ha hecho de echado presión injusta e indebidamente él a la cárcel de ser elegidos de guerra eso es inconcebible inaudito e inaceptable es decir que ya no son ligados y quién es él para decir quién es nicaragüense y quién no es nicaragüense y la misma constitución de nicaragua dice que el nicaragüense no pierde nunca su nacionalidad y que cualquiera que pretenda quitársela o negársela se equivoca porque ni carlos nicaragüenses seguirán siendo siempre nicaragüenses por mucho que el señor tira le diga usted eso y por mucho que él quisiera que no lo sea lo son son nicaragüenses y como tales merecen el respeto el respeto que se debe querrá ortega negociar el destierro de los presos políticos al decir de que estados unidos debería de llevárselos no es una es una patrucha de estados unidos pero no va a negociar nada con él el estado ya le ha hecho negocio con quien tiene que negociar que es con la oposición de su país en segundo lugar no va a estar aceptando eso porque estos señores no son ciudadanos norteamericanos son ciudadanos nicaragüenses y por mucho que él quisiera eso no va a suceder ni le están aceptando digamos que esté usándolos como como moneda de cambio ya porque nadie le va a aceptar a ortega definitivamente él tiene que digamos abandonar esas ideas negativas y lamentables porque a nada conducen son simplemente y respeto a los nicaragüenses a las madres nicaragüenses y respeto a los conciudadanos que son que tienen los mismos derechos que tiene el respeto total ok muchas gracias doctor muy amable un placer gabriel mucho gusto las noticias más destacadas el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social ahora el podcast informativo sobre nicaragua tendencias la viralidad de las redes sociales el ex seguidor del frente sandinista giovanni lópez acevedo conocido como tropicón volvió a hacer tendencia en las redes sociales por evidenciar el rechazo de los nicaragüenses a las viciadas elecciones del régimen de daniel ortega el joven identificado como influencer sandinista que hace un año fue sacado a empujones del acto partidario del 19 de julio solo por transmitir en vivo a través de su página de facebook reapareció denunciando que los cpc andaban desesperados detrás de los militantes obligándolos a asistir a las urnas lópez asegura que ni siquiera él votó el 7 de noviembre a pesar que también no llegaron a buscar a la puerta de su casa escuchemos parte de su denuncia cuando daniel ganó el de en el 2006 legalmente cuando si hubo una competencia electoral los militantes sandinistas no te no tuvieron necesidad de andar de verga sacando a la gente casi si es que solo faltó que le fueran a dar la boleta hasta la puerta de la casa solo faltó que la gente que trabaja que este que estuvo trabajando en las elecciones llevar a la boleta hasta la puerta de la casa y lo hicieran firmar ahí no más es una vergüenza loco y a mí si yo fuera militante sandinista me diera vergüenza decir que ganamos las elecciones con no sé cuánto porcentaje cuando todos los sandinistas andaban pegando carrera en los barrios buscando a la gente sacando a la gente para que fuera votar eso más bien a mí me diera pena como militante sandinista ahora daniel ortega ganó las elecciones si tenés razón daniel ortega ganó las elecciones pero ahora te hago una pregunta contra quien compitió daniel ortega yo te aseguro que al igual que yo en la boleta electoral no conocíamos a ninguno de los candidatos presidenciales entonces si daniel ortega ganó contra quien compitió contra alguien que nadie conoce contra candidatos presidenciales que absolutamente nadie conoce no sean no sean payasos y me van a disculpar la expresión no me van a venir a decir que hubo bastante afluencia de votantes porque eso es mentira y quitémonos las máscaras seamos sinceros nadie fue a votar hermano si los únicos que fueron a votar fueron los mismos militantes sandinistas y la gente que a verga tiene que ir a votar porque si no pierden el trabajito porque si no les quitan la ayudita aquí termina el episodio de ahora de artículo 66 continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com síganos en nuestras redes sociales nos encuentra en facebook twitter e instagram y suscríbase a nuestro canal de vídeos en youtube hasta la próxima la información verás y de primera mano está ahora ahora no te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país compartí y pasa la voz y y y y y y